Hola y bienvenidos a otro video de Mateo Fácil. En este video vamos a resolver este ejercicio. Nos da una función definida a trozos y nos pide en el inciso A evaluar f en menos 2 y f en 1 y en el inciso B hacer la gráfica. Entonces vamos a empezar con el inciso A. Para el inciso A no hace falta la gráfica sino que directamente podemos hacerlo a partir de la de la función ahí de la ecuación que la define. Entonces dice hay que calcular f de menos 2. Bueno como es una función definida a trozos habrá que sustituir el menos 2 en la regla correspondiente. Primero tenemos una regla cuando x es menor o igual que 0 y otra regla cuando x es mayor que 0. Entonces lo primero que nos preguntamos es el menos 2 es menor que 0 o es mayor que 0. Bueno pues como es un número negativo es menor que 0. Por lo tanto hay que tomar la primera regla que está acá que es la que se toma para los negativos y para el 0. Pues x menor que 0 quiere decir x negativo. Es lo mismo. Entonces el menos 2 como es negativo pues es menor que 0. Tomamos la regla de acá arriba y entonces lo que quiere decir f de menos 2 va a ser 1 menos menos 2 al cuadrado. Vean que estoy tomando esta regla de aquí y en lugar de la x estoy colocando unos paréntesis con su cuadrado porque la x estaba al cuadrado y hay que hacer las operaciones. Estas son operaciones aritméticas. Entonces es 1 menos menos 2 al cuadrado. Bueno pues 2 al cuadrado es 2 por 2 es 4 y aunque esto sea un número negativo al elevarlo al cuadrado se convierte en positivo. Entonces va a quedar 4 positivo. Este signo menos de aquí es este de acá pero aquí este signo menos ya no se va a poner acá sino que directamente se pone el 4 positivo y 1 menos 4 vale menos 3. Entonces este es el valor de f de menos 2. Ahora vamos a evaluar f en 1. Entonces nos preguntamos el 1 es menor que 0 o es mayor que 0. Bueno pues 1 es mayor que 0. 1 es más grande que 0. Entonces tomamos ahora la segunda regla. Esta de aquí. Entonces va a ser esto 2 por 1 más 1. En lugar de la x se ponen unos paréntesis y adentro se pone el 1. Luego 2 por 1 es 2 y 2 más 1 es 3. Por lo tanto f en 1 vale 3. Estas son las respuestas para el inciso A. Ahora vamos a hacer el inciso B que simplemente es graficar la función. Entonces voy a eliminar esto de aquí. Y para graficar la función bueno primero hay que dibujar los ejes. Entonces dibujamos aquí el eje x y el eje ahí está. Entonces primero la gráfica de 1 menos x cuadrada. Bueno pues eso lo podemos hacer siguiendo la misma los mismos consejos que les di en el video anterior en el ejercicio 5. Ahí hicimos un montón de gráficas. Entonces si no han visto ese video los invito a que lo vean para que puedan entender mucho mejor lo que sigue a continuación. El enlace pueden encontrarlo en la descripción. Entonces para graficar 1 menos x cuadrada primero podríamos graficar y igual a x cuadrada luego reflejarlo respecto al eje x y luego desplazar una unidad hacia arriba y esto ya sería 1 menos x cuadrada. Entonces 1 menos x cuadrada va a pasar por el 1 y va a ir hacia abajo así de esta manera. Esta es la gráfica de y igual a 1 menos x cuadrada. Bueno entonces ahí tenemos ya la gráfica pero él no nos está pidiendo la gráfica de 1 menos x cuadrada completa. Nos está diciendo f de x vale 1 menos x cuadrada si x es menor o igual que 0. Entonces aquí en el eje x aquí está el 0 entonces menor o igual que 0 quiere decir de aquí para acá. Eso es lo que vamos a tomar. Lo que está a la derecha eso no nos interesa. O sea que solamente nos vamos a quedar con esta mitad de aquí. Solo esta mitad es la gráfica que nos interesa a nosotros. Quitamos lo demás. Ahí está. Eso es menor o igual que 0 y para indicar que también es el igual que se incluye podemos aquí poner un punto relleno así. Eso quiere decir que ahí se incluye también ese punto porque es el igual. Si no estuviera el igual si nada más es menor que entonces se pone un circulito así sin rellenar. En este caso si se deja rellenado porque también forma parte. Bueno ahora hay que graficar la otra 2x más 1 para x mayor que 0. Entonces podemos primero graficar la recta completa. Y igual a 2x más 1 es una recta. Sabemos que es una recta porque aparece la x. La x no tiene ningún exponente. Solamente aparece la pura x y el término independiente. Y para graficar una recta es muy fácil. Primero nos fijamos en el término que no tiene x que es el 1. En este caso 1 positivo. Bueno pues eso es la intersección con el eje y. O sea que la recta va a pasar por aquí por el 1. Por ese mismo punto que ya habíamos graficado. Por ahí va a pasar. Y luego nos fijamos en el coeficiente de la x. Esa es la pendiente. La pendiente es 2. Pero hay que expresarlo como fracción. Le ponemos un 1 abajo para expresarlo como fracción. Entonces el denominador nos dice cuánto hay que movernos horizontalmente. Y el numerador nos dice cuánto hay que movernos verticalmente. Entonces quiere decir una unidad a la derecha y dos unidades hacia arriba. Luego una unidad a la derecha y dos unidades hacia arriba. Y dibujamos un punto a la derecha y dos hacia arriba. Entonces esto de aquí es la recta. Entonces ya está graficada la función. Para x menor que 0 tomamos esta parábola y para x mayor que 0 tomamos esta recta. En este caso los dos coincidieron en este punto. A veces no van a coincidir. A veces puede ser que quede así y que la otra recta empiece acá. Y entonces hay que indicar cuál extremo se va a tomar. Si el de la recta o el de la curva. Entonces si aquí lo dejamos así relleno y acá no. Quiere decir que aquí había un menor que y aquí había un mayor igual que o así. Bueno aquí más bien sería el menor igual que y acá sería un mayor que. Pero bueno eso ya lo iremos viendo más adelante en otros ejemplos. Antes de terminar agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos vídeos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de vídeos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información. ¡Gracias! Gracias.